Creí que estaría más emocionada. ¿Emocionada? ¡Emocionada! ¿Por qué lo estaría por asistir a mi fiesta de despedida? ¿Fiesta de despedida? ¡Sí! Ya no les agrado y decidieron echarme del robo y hacer una fiesta para celebrar. ¡Una fiesta de adiós a Pinkie Pie! ¿Por qué piensas que ya no queremos ser tus amigas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me subieron mintiendo y evadiendo todo el día? ¡Es por eso!